Tomate, palta, mostaza, mayonesa, ketchup, salchichas y por supuesto los panes para hacer el completo, más algunos huevos. ¿Quiénes serán los encargados de esto? Jorge Solís y León Murillo, bienvenido. ¿Qué haces? ¿Qué haces, Solís? Hola. ¿Cómo están? Hola, mi amor. Jorge Alís. Es que cuando la primera vez que vino, yo dije Jorge Solís y le cagué la vida. Y ahí en adelante, Jorge Solís. Chiquillos, la siguiente dinámica de improvisación tiene estos elementos, no sabemos qué es lo que va a pasar, pero hay una dificultad en todo esto. A ver. Jorge no podrá ocupar sus brazos ni sus manos. León, tú tendrás que adoptar aquellas extremidades y empezará esta dinámica y se dará rienda suelta a lo que pasa. Ah, pero a mí me dijeron otra cosa. ¿Qué te dijeron? No sé, pero habrá que ponerle colores. A ver, ¿cómo es? Jorge está ahí, pero no puede mover ni sus manos ni sus brazos. Tú tienes que hacer la extremidad y tú tienes que ponerte atrás. Abrázalo ahí. No, no, no. Sí, abrázalo ahí. Así. Así. Para todo Chile y en directo. Pero espera, primero ponte tu delantalcito. Ahí. DiCaprio. A ver, fuerte. ¿Sientes como se hunde? Y ahora tú no puedes ocupar tus manos. Espírate de las manos. Olvídate de las manos y de los brazos, Jorge. Perfecto. León ya toma. Vale, claro. Ahí. Agarra en las caderas, León. No, güey. ¿Ya? Vamos, vamos, vamos. Listo. Listo más lindo. Vamos, vamos, vamos. Perfecto. Ya. ¿Tú eres el cliente? Yo voy a ser el cliente. Ok. Ya, vamos. Ya. Buenas tardes, señor. Buenas tardes. ¿Cómo está? Bien. ¿No me vas a dar la mano, señor? Sí, ¿cómo no me voy a dar la mano? Ah, ya, por favor. No, que pensé que era un mal educado que le me estaba dando la mano. ¿Qué le pasa? ¿Le pican? ¿Tiene múl? Sí, tengo una alergia. ¿Qué? Una alergia. ¿Qué necesita? Epa, epa, epa. Nada, lo que pasa es que muchas veces había venido a comer completo acá, pero nunca había tocado a alguien tan extraño. ¿Le gusta el completo? Me encanta el completo. ¿Le gusta la salchichita? Bien, don Felipe, ¿qué salchicha le gusta? ¿Por qué me parte la salchicha, señor? No, eh, no, se le parte, no. ¿Podría probar si es que la salchicha está en la cocción necesaria, por favor, de nuevo? Sí, ¿cómo no? Sí, sí. Está súper buena. Aquí está. Perfecto. Se nota que le gusta mucho, ¿no? No, 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 no. ¿Cuántas de estos completos hace usted al día aproximadamente? A ver, a ver, a ver. ¿Se puede sacar eso para poder extenderle, por favor? Sí. Ah, ya. Bueno, qué bonito. Bueno, ¿de aquí con huevo y la salchicha? Sí, pero antes de eso, contésteme, le estoy haciendo una pregunta. ¿Cuántos completos hace usted al día? Muchos, son las salchichas de Linco. ¿Cómo eso? Siempre están calentitas. Pero ¿cuántos hace? Uno, dos, tres, cuatro, ¿cuántos hace? Cinco, diez, quince, veinte, veinticinco, treinta, cuarenta, cincuenta, como mil. Ah, perfecto. Muy bien, ¿y con qué comienza? ¿Le echa primero la palta, el tomate? Agarro el pancito. Ya. ¡Epa, epa, epa! No, no pasa tanto. Ya. Ahí está. Muy bien. Ahí está, perfecto. ¿Se corta el pancito? Es que torpedes. Agarro el cuchillito yo y lo corto. Sí. Ah. ¿Qué? ¿Qué dices? ¡Ahhh! ¿Cachai? Algo no funciona con el... Corto el pan. Con el cuchillo, bueno. ¡Ahhh! 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 Agarrame el pan. Agarrame el pan. Yo le hablo a mí. ¡No, no, no! ¡No, no! El otro pan. El otro pan. Ahí. Ahí bien. Perfecto. El que abriste. Porque tengo un problema con las manos, porque trabajé en la ONEMI y yo y quedé con Parkinson. No le puedo creer. Agarrame la salchicha. ¿Por qué? ¡No! ¡Señor! No le he pedido la mayonesa, le estoy pidiendo primero la salchicha. A ver, a ver, déjeme pensar. ¡No! ¿Sabe qué? Discúlpeme que lo interrumpa. Yo soy un fanático de la mayonesa casera. Nada mejor como degustar esa mayonesa casera, ¿ah? ¡Ah, qué bonito! ¡Qué rico, ¿ah? ¡Qué rico! ¿Estaba rica la mayonesa? ¡Estamos ricas! ¡Es casera! ¡Bien! ¿La hace usted mismo? ¡Pero una chupadita! ¡No, pupí! ¡Se salió una muela, parece! ¡Muy bien! ¡Pero una chupadita a mi dedito! ¡No, no, no! ¡Ay, cliente! ¡Qué rica! ¡Qué rica! ¡Se nota que le gusta mucho! ¡No, no, me encanta! Por favor, comienza a hacerme... Yo siempre vengo a este local y me gusta mucho porque... ¿Quiere que le ponga...? ¡Sí! ¡Ahí está, mire! ¡Bien, ahí está! ¡Mire! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Muy bonito! ¿Qué más necesita? ¿Quiere palta? Sí, por favor, quiero un poquito de palta. A ver, palta. Bien. ¿Puede hacerlo con la cuchara también, ah? No hay... Ahí sí. Ahí está, bien, bien, bien. Perfecto. Eso. Disculpe. Como que me pica la oreja. Antes de cualquier cosa. Me pica la oreja. ¿Cuánto cuesta esto? ¡Ah! ¡Oh, qué! Eh, tomatito. Señor, disculpe que lo interrumpa. Antes de seguir, ¿cuánto cuesta el completo acá, más o menos? Eh, el completo vale 1.200 pesos, señor. ¡Ah! 1.200 pesos. Quedó muy bueno. Lo que pasa es que tengo un problema, señor. ¿Cuál es el problema? Yo que usted revisaría los bolsillos si tiene propina porque yo ando con 10.000 pesos. ¡Oh, con... Bueno, eh... A ver, un segundito. Voy a poner la... Buscante plata que tiene... O sea, si tiene vuelto más que propina. Mi mujer me va a matar. ¡No! ¿Pero qué está haciendo, señor? Eh, me dijo que busque la plata, señor. Sí, pero que empezó con un movimiento extraño. No, 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 no. No tengo plata. Ya, no importa. ¿Sabes qué? Yo se lo puedo regalar, si quiere. ¿Se lo voy a comer? Bien, eh... Por favor, pásenselo. Ustedes ya tienen que masticar, ¿eh? Me dijeron que a usted le gusta mucho la salchicha. Eh... ¿Estáis seguro? ¡Ah! ¡Ah! ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¡Ay, ah! No sé si... ¿Qué le pasa? No, no. Como que tengo el color irritable. Ah, ya. Eh... No sé si las condiciones de higiene son las óptimas en el local. Son las óptimas. ¡Ah! ¡Muchas gracias, Jorge! ¡No! 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 ¡Jork, Alif! ¡León Murillo! ¡Bravo! Venimos con más impro, ¿eh? Después Nelson y la Tere, prepárense. ¿Qué necesitan eso? Después les toca a ustedes. ¿Ah, van a participar ellos también? Totalmente. Ya, perfecto. Más tarde para una impro, sí. Permítanme unos segundos, queridos amigos. León Murillo, Jorge, Alif. No, 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 no ¡Gracias!